¿Qué opinas tú? 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 Hay mucha gente buscando, buscando salidas, buscando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde nos metemos? Entonces el partido de ella ha traído mucha gente joven, pero así como han llegado a 20 Venezuela, abandonan 20 Venezuela porque es una política que conduce a la nada. Es una política que gira en torno a el carisma de María Corina, a las ideas de María Corina. Y lamentablemente el enfoque de María Corina Machado no ataca el corazón del problema. Entonces, donde nosotros, que creo que nosotros hemos marcado, a diferencia de la falsa oposición de los otros partidos de Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, etc. Ellos atacan a María Corina porque, bueno, la ven como un rival natural, pero claro, ella también se beneficia del descontento y la impopularidad de estos dirigentes. Nosotros le hemos hecho un cuestionamiento medular a María Corina Machado. Y es la pregunta que le hacemos a cualquier venezolano y a cualquiera que esté en la política y a cualquiera que se proclame opositor. Y la pregunta es simple y llanamente, ¿cuál es su posición frente a la Constitución y al Estado chavista de 1999? Para nosotros, quienes estamos en la esquina o en el ala del pensamiento de los repúblicos, hemos explicado en artículos de opinión, en documentos, en las intervenciones de Alberto Franceschi, de Joana, de muchísimos miembros de repúblicos que el argumento, la idea para definir si se es oposición o no es oposición a qué. Entonces, de manera muy conveniente, la falsa oposición y ahora incluimos a María Corina. Ellos de manera muy delicada dicen no, es que hay que hay que sacar a Maduro, hay que sacar a Maduro. El problema es Maduro. Es una oposición al gobierno de Nicolás Maduro, como en su momento fue una oposición al gobierno de Hugo Chávez, pero muy delicadamente dejando intacto al otro, al elemento fundamental que es el Estado, el régimen político, el Estado chavista con su constitución. Entonces, claro, por eso es que María Corina y la gente que está en la falsa oposición tienen que finalmente morir en el cadarzo de unas elecciones, aunque nosotros estamos cansados de explicar que ir a elecciones es seguir, digamos, ayudando en complicidad al régimen chavista, que ir a las elecciones no conduce a nada porque el chavismo maneja todos los hilos que producen esos resultados. Y que el argumento que trata de exhibir ahorita María Corina, que bueno, que va a ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que va a ir a las instancias internacionales, para qué, en qué beneficia a Venezuela que vote la migración si no has cambiado el régimen político adentro. Entonces ahí uno ve la, yo no sé, no voy a decir la falsedad, pero la debilidad argumental de su planteamiento y que no conduce a la nada, porque una vez que, o sea, ella está pidiendo algo que además es el tipo de cosas que luce bien como petición, es como una buena causa, ¿no? Bueno, que los venezolanos voten. Ella sabe que ningún pronunciamiento va a ocurrir y que ocurrir algún pronunciamiento no sería algo más que una cuestión simbólica, pero entonces ella queda bien. Ella dice, bueno, yo lo intenté, intentamos, luchamos. La Comisión Interamericana produjo un dictamen donde dice que sí, efectivamente los venezolanos tienen que votar, no van a votar. Y si llegasen a votar, no van a cambiar el resultado, porque el resultado es fabricado por un consejo electoral que es manejado por el gobierno. Pero el punto es que ella mantiene su popularidad, lo que la mantiene en la sintonía y ella sigue viviendo de esa política, en criollo, en lenguaje político venezolano, eso se llama el guabineo, ¿no? En ese guabineo de que ella coquetea con que va a ser candidata, amenaza, es beligerante, después se retira, porque ella sabe que en el momento en que ella acepte, o sea, ella está upando, ella está defendiendo el régimen, ella está llamando a votar. Nosotros llamamos a no votar y hay una diferencia fundamental. De manera que ella está llamando a hacer lo mismo que hace Leopoldo López y Julio Borges. O sea, ¿cuál es la diferencia en este momento, me pregunto, entre la petición de María Corina de presentar con una reivindicación el voto de los venezolanos en el exilio y la posición de Julio Borges o la de Manuel Rosales? Todos quieren que los venezolanos en el exilio, todos ellos quieren que los venezolanos en el exilio voten, pero claro, por razones distintas, pero a la final el resultado es el mismo, que es un beneficio para el régimen chavista. Yo creo que estas cosas hay que explicarlas porque aún hay venezolanos, creo que cada vez hay menos venezolanos, pero todavía quedan personas que quieren como apostarle a esa esperanza. Y yo estoy de acuerdo cuando he escuchado a Alberto Franceschi, que lo ha explicado de manera magistral. Mira, en condiciones normales, en una Venezuela como la de los años 80, quizás principios de los 90, no sé, María Corina Machado habría sido una excepcional candidata a la presidencia. En condiciones normales, pero estas no son condiciones normales. Aquí estamos hablando de un país que está prácticamente desmembrado. Aquí estamos hablando de un estado que no es el estado nacional venezolano, sino el estado chavista. Entonces lo que María Corina y Leopoldo López y toda esta gente nos propone es que, bueno, que para hacer algo hay que convivir con eso. Y sacando a Maduro y quizás si logramos que nos reconozcan a un presidente, que aunque sea pítere, bueno, un cambio de figurín allí, eso puede ayudar. Y eso lo que hace es alimentar una ilusión. Los chavistas están más claros que nadie, que ellos van por la vía del medio de que ellos no van a soltar eso porque, porque bueno, ese es su modo viviente. Ellos son eso. Entonces ese tráfico, la conclusión de esto para mí es que María Corina vive de esa expectativa que siempre ya está en algo. Pero a la gente que quiere creer en eso hay que oponerle, verdad? Solamente hay que decirles, mira, hay que ver el plan, todo el esfuerzo que se hizo. Yo inclusive lo admito públicamente en un a veces uno. Bueno, ok, vamos a intentar algo. El referéndum aquel que se hizo en el 2017. Bueno, ella fue los partidos estos le dieron a ella, ella con la MUD, verdad? Y los partidos le dieron la responsabilidad a ella de organizar el referéndum y de qué sirvió ese referéndum? A dónde llegó eso? De qué sirvieron? Bueno, no, no. Además, una de las cosas más piratas, porque la gente podía votar por, no sé, por email, por mensaje de texto. La gente votaba por WhatsApp, señales de humo, etcétera. Pero aparte de la falta de seriedad en eso, bueno, se mostraron unas cifras, 8 millones y tanto de personas que votaron. Y quién defendió ese resultado? Yo creo que lo que es cierto y hay que partir de realidades. Hay una realidad que hay. Quizás hay más de 7 millones de venezolanos viviendo fuera de Venezuela. Yo tengo una tesis. Yo creo que esos venezolanos ya votaron y ellos votaron en contra del chavismo y en contra de la falsa oposición. Votaron en contra del chavismo porque no hay manera de no hay medios materiales para vivir Venezuela. Hay que emigrar. El estado de desesperación es tal que hay que salir a buscar una vida mejor, pero además emigran porque están votando contra la falsa oposición, porque no hay esperanza. O sea, un venezolano que se va, no lo podemos acusar de cobarde, no lo podemos acusar de, digamos, de que abandona la lucha. Bueno, emprendió otro tipo de lucha para salvar y seguir protegiendo a su familia. Pero ya ese venezolano parte de la convicción de que esto aquí no hay esperanza. O sea, ese venezolano no va a ser la audiencia para este mensaje que tiene Maracorina de que la gente, la inmigración vaya a votar y tal. Pero yo creo que la gente en realidad que está fuera de Venezuela tiene otras motivaciones y lo que habría que pensar, a diferencia de lo que plantea Maracorina, en lugar de estar engañando a la gente de que vamos a llevarlos a votar, de que se empaten en unas recolectas de firma en Houston y en Miami y en Orlando para no sé quién, para que convencer a no sé quién de que la gente, de que los venezolanos en el exterior voten. Quizás lo que habría que pensar es en el futuro, quizás en un futuro cercano, que toda esta situación pueda madurar y se pueda organizar un exilio. Que es cierto que en el exilio hay sacrificio, hay mucho sacrificio, pero por alguna razón la gente prefiere el exilio y no estar en Venezuela. Entonces, sin duda, el venezolano que emigra tiene más posibilidades, más potencial de conseguir medios materiales de trabajo, trabajos dignos de progresar, de hacer dinero y con una fuerza migratoria organizada. Bueno, yo creo que se podrían reunir los recursos materiales logísticos para eventualmente tratar de no de mandarlo vía remesas a Venezuela, sino ver si se puede realmente financiar una operación político-militar que busque no ir a colaborar al colaboracionismo y a cohabitar con el régimen chavista, sino que busque su derrocamiento. Yo lo veo así y no sé, yo creo que en eso estamos de acuerdo.